Los pronósticos del desempeño de la economía mexicana para 2023 son muy poco alentadores. Sin embargo, durante diciembre hubo un sector de la economía que estuvo dando la lucha para tener buenos resultados. No se trata del turismo, no se trata de las remesas y tampoco es como que la inflación empiece a ceder. A ver, el sector que se encuentra en el cuadro de honor actualmente es la industria manufacturera. Pero vamos por partes. Esta semana se dieron a conocer diversos indicadores que observan el comportamiento del sector de las manufacturas aquí en el país. Analistas observaron los resultados de diciembre de 2022 y señalaron que hay sanos niveles de producción actual y nuevos pedidos. ¿Qué demuestra este comportamiento? Bueno, la integración muy estrecha entre la región de Norteamérica, lo que se ha convertido como uno de los principales motores del crecimiento de la economía mexicana. Ahora bien, los analistas también señalan que este sector desgraciadamente está caminando solo. Es decir, que no refleja una dinámica similar a otros sectores de la economía del país. Pero, ¿por qué es tan importante el sector manufacturero para México? Bueno, pues es que nada más es responsable del 17.95% del PIB de México. Otra cosa muy interesante es desmenuzar qué es el sector manufacturero. Bueno, son las industrias que se encargan de la transformación física, química o mecánica de elementos para convertirlos en nuevos productos. Así que cuéntame qué te parecen estas nuevas y buenas noticias, por lo menos una, para el 2023 en materia económica.